Durante la década de 1960, una aspirante escritora anota los malos tratos que reciben las sirvientas y en general las personas afroamericanas, por ejemplo que ni siquiera pueden usar los mismos baños que los demás. Ella al ser creada por una mujer de color sabe que las personas son iguales independientemente del color de piel, por eso decide pedir ayuda a varias sirvientas para que le ayuden a escribir un libro sobre los malos tratos que reciben. En un principio las mujeres no quieren hacerlo por miedo, sin embargo tras varias injusticias comenzarán a alzar la voz, algo que incluso cambiará sus vidas. Hola a todos, yo soy Bower y como esta película la rompió likes en el video de la aldea bajo la piel y como digo el que percibir alcanza, sin mencionar que algunos de ustedes lo pidieron, hoy te cuento historias cruzadas, también conocida como criadas y señoras. Evelyn le contaba a alguien su historia, desde niña siempre había sabido que sería sirvienta porque su madre había sido sirvienta y su abuela esclava doméstica, aunque realmente ella soñaba con ser otra cosa. A lo largo de los años había creado 17 niños blancos, dedicándoles más tiempo que a su propio hijo. Su actual niña era May, la hija de los Liffle, para quienes lavaba, planchaba, limpiaba y cocinaba. Elizabeth la madre de May era muy desapegada a la niña, así que Evelyn le daba el amor que no le daba a la mujer. En ese tiempo la mayoría de las jóvenes ya tenía hijos, caso contrario Skeeter, quien al terminar la universidad volvió al pueblo para solicitar trabajo en el periódico local. Verán, había solicitado trabajar en Nueva York con Ellen Stein, pero la mujer le había pedido más experiencia, por eso estaba ahí. El encargado del periódico terminó contratándola, respondería cartas en la columna de consejos de limpieza. Mientras esto ocurría, Healy marcaba su papel higiénico, así notaría si su sirvienta Minnie usaba el baño. Originalmente Healy tenía otra sirvienta, pero cuando su madre se mudó con ella trajo a Minnie consigo, ya que era la mejor cocinera. Por otro lado hacía ya cuatro años que Evelyn había perdido a su hijo, esos tiempos fueron difíciles para ella, pero Minnie siempre la apoyó. Hablando de Evelyn, Elizabeth tendría una reunión, por eso cubrió la grieta de la mesa con un plato de comida y segundos después llegaron todas las mujeres. Aquí Minnie le contó a Evelyn que Healy marcaba su papel para que no usara el baño, lo que no sabía es que ella llevaba su propio papel, claro que sí. Como sea Skeeter también llegó al lugar, así que Healy le informó que Stuart no podría asistir a su cita. Nuestra amiga decepcionada dijo que era la segunda vez y empezaba a creer que el tipo ni siquiera existía. La chica también contó de su nuevo empleo, por eso preguntó a Elizabeth si Evelyn podía ayudarla con los consejos. Elizabeth dudando aceptó y en eso entró una llamada, era Celia. Evelyn tenía órdenes de no pasar su llamada a Elizabeth, así que dijo que estaba ocupada. Celia también aprovechó para preguntar si conocía a una sirvienta que estuviera disponible, pero Evelyn respondió que no. Al oír quién era Healy explicó que era la esposa de Johnny, a quien claro debían evitar. Skeeter comentó que ella podría haber sido la esposa del sujeto, pero Healy respondió que no le gustaría vivir tan lejos. Aquí Elizabeth notó que Healy se aguantaba las ganas de ir al baño. Su madre explicó que no iba porque la sirvienta usaba el baño de visitas. Elizabeth dijo que entonces usara el de su habitación, pero Healy dijo que si usaba el de visitas seguramente también usaba ese. Lo mejor era construir otro baño afuera, pero si no lo sabía portaban enfermedades peligrosas. Por lo mismo había creado una iniciativa para que todos por ley construyeran baños afuera para la servidumbre. Todo esto fue escuchado por Evelyn, notando que la única que no estaba de acuerdo era Skeeter. Al terminar la reunión, Skeeter se acercó a Evelyn para preguntar sobre los consejos. Evelyn aceptó encantada, aparte nuestra amiga se disculpó por los comentarios de Healy, no todos eran como ella. Skeeter también preguntó por Constantine, su antigua sirvienta, desde que había renunciado no sabía nada de ella. Evelyn dio a entender que no había renunciado, pero en eso fue interrumpida por Elizabeth. Al regresar a casa charló la madre de Skeeter, quien por cierto padecía cáncer, preguntó si tendría novio antes de que muriera. ¿Acaso le gustaban las chicas? Porque había un té que curaba eso. El comentario molestó a la chica y poco más tarde llegó a la cena, donde nuestra amiga preguntó a su padre qué había pasado con Constantine. El sujeto dijo que se había ido a Chicago, pero se notaba que era una mentira. Charlotte interrumpió confesando que la había despedido, lo que enfureció a nuestra amiga. Constantine la había criado. Violando la chica salió al jardín recordando cómo Constantine siempre la apoyaba. Años atrás nadie le invitó al baile porque decían que era fea. Así es, los locos le decían fea a buen Stacy. Constantine al oílo le dijo que no creía en las cosas que decían los tontos. Ella era hermosa y haría grandes cosas. Esto le dio una idea a nuestra amiga, por eso llamó a Stein. Quería escribir sobre el punto de vista de las servientas, que se sentía crea a niños que en 20 años serían sus jefes, que se sentía no poder usar los mismos baños. La mujer respondió que era interesante, pero ninguna mujer se arriesgaría a contar la verdad. Skeeter mintió diciendo que ya tenía una dispuesta, lo que convenció a la mujer. Quería un avance para ver cómo continuar. Skeeter sin dudar fue con Evelyn por consejos, sin embargo en cuanto se fue Elizabeth le contó su idea. Evelyn respondió que era peligroso, pero Skeeter dijo que ocultaría la identidad de todas las sirvientas, porque sí, necesitaba más. En eso regresaron los leafos discutiendo, así que Elizabeth mencionó que lo sentía, pero Evelyn ya no podría ayudarla. Acabar la noche se desató una tormenta, Minnie tenía ganas de ir al baño, así que la madre de Healy dijo que usara el de visitas, Healy dijo que no, solo era un poco de lluvia. Pese a eso Minnie entró al de visitas, así que furiosa Healy la despidió. Esa noche murieron 18 personas, 10 blancos y 8 negros, así Evelyn notó que Dios no se fijaba en el color. Con el tiempo el baño exterior de los leafos estuvo listo, y cierto día pasó algo peculiar, May le dijo a Evelyn que ella era su verdadera mamá. Poco después Evelyn y Yul May, la nueva sirvienta de Healy, notaron a Minnie con un pastel, sin embargo la mujer les dijo que no se metieran en sus asuntos. Tras esto Skeeter se acercó a Evelyn para convencerla, la mujer dijo que no, no quería que quemaran su casa, lo sentía. Skeeter sin desanimarse estudió las reglas que los dividían, aparte de los baños las personas no podían compartir libros, los barberos negros no podían cortar el cabello a mujeres blancas, y claro estaba prohibido escribir sobre derechos igualitarios. Esa noche Minnie llamó a Evelyn, Healy le había dicho a todas las mujeres que era una ladrona, por eso se había desquitado, aunque no le diría cómo. Lo triste es que ahora nadie la contrataría, y temía lo que pasara cuando su esposo se enterara. En ese momento llegó al sujeto furioso, así que Minnie colgó. Al llegar el domingo Evelyn asistió a la iglesia, donde el reverendo comentó que el valor no era solo ser valiente, también era atreverse a ser lo correcto, y esas palabras inspiraron a Evelyn a hablar con nuestra amiga, le contaría su historia. Así volvemos al inicio de la película, Evelyn dijo que no era buena para entrevistas, pero tenía varias historias escritas, cuando empezó a criar niños tenía solo 14 años, el niño la quería mucho, pero siempre preguntaba por qué su color de piel era diferente, así que Evelyn le dijo que era por tomar mucho café. Evelyn siguió hablando, y tras un rato Skeeter agradeció. Pasando con Healy, Yul May le dijo que sus hijos estaban por entrar a la universidad, habían estado ahorrando por años, y solo les faltaban 75 dólares para la colegiatura, por eso quería preguntarle si le haría un préstamo, podría trabajar gratis hasta que se los pagara, Healy de mala manera dijo que eso no era trabajar gratis, solo era pagar una deuda, pero le haría un favor, Yul May pensó que le prestaría, pero Healy dijo que solo le daría un consejo, debía trabajar más duro para conseguirlo. Poco después la hija de Minnie comenzó a trabajar, mientras que ella visitó a la única persona a la que Healy no le hablaba, Celia. La mujer la recibió encantada, era una gran casa y no sabía cómo cocinar, así que le vendría bien ayuda, aparte mencionó que estaba embarazada, Minnie comentó que era mucho trabajo, Celia pensó que le estaba rechazando, pero era todo lo contrario, Minnie estaba dispuesta a trabajar, lo que hizo que la chica la abrazara, Celia también explicó que no quería que su esposo se enterara, por eso debía llegar después de las 9 e irse antes de las 4. Pasando con Healy la chica anunció que la acción de caridad de ese año sería donar abrigos, por eso esperaba que Skeeter la pusiera en el periódico junto con su iniciativa de baños en el exterior, nuestra amiga Claro no quería hacerlo, pero dijo que lo haría pronto, al finalizar la reunión Skeeter explicó que no lo había puesto porque estaba ocupada con la enfermedad de su madre, Healy dijo que no se preocupara, ahora debía prepararse para el sábado, esta vez Stuart si vendría, mientras esto ocurría Joel Mayen encontró un anillo de Healy, pero en lugar de devolverlo se lo quedó, al cagar la noche Evelyn siguió hablando con Skeeter, Elizabeth no cambiaba a Mayen toda la noche, es decir la niña pasaba más de 10 horas sucia hasta que ella llegaba, ahora Elizabeth nuevamente estaba embarazada, esperaba que no pasara lo mismo con ese bebé, Evelyn agregó que a su hijo le hubiera gustado lo que hacían, siempre decía que habría un escritor en la familia, ella pensaba que sería él, pero ahora notaba que era ella, en ese momento llegó Minnie, ella también ayudaría, primeramente odiaba trabajar tanto por menos del salario mínimo y que ni siquiera les dieran seguro, también odiaba querer tanto a los niños para que terminaran siendo como sus madres de adultos, una vez que Minnie empezaba a hablar no podía parar, así que contó sus experiencias durante toda la noche, de hecho dijo que conseguiría más sirvientas, tras esto Skeeter fue con su madre, quien la arregló para su gran cita, nuestra amiga se veía grandiosa, pero al irse en la camioneta su cabello se arruinó, Hillary lo remedió rápidamente, comenzando su cita doble, aquí notó que Stuart era real, sin embargo el sujeto aparte de borracho se comportó como un patán, menospreciando el trabajo de Skeeter como escritora, por lo que sin más la chica se marchó, días después Minnie le enseñó a hacer pollo frito a Celia, la mujer se sentó a comer con ella, pero Minnie le dijo que no era lo correcto, las señoras no comían con las sirvientas, Celia respondió que no le importaba, comerían juntas, aquí Celia notó que el pollo estaba delicioso, eso levantaría sospechas de su esposa, quizá era mejor quemarlo un poco, Minnie no quema el pollo, respondió la mujer, claro que sí, esa noche este infelicito de Skeeter, su avance era genial, sin embargo quería saber cuántas sirvientas más conseguiría, por lo menos requería 12, Evelyn comentó que podían inventarlas, pero Skeeter se negó, eso no sería real, Evelyn contó que su hijo había muerto trabajando para blancos, el capataz lo único que hizo fue arrojarla frente al hospital y tocar la docina, debían terminar el libro o todas sus historias morirían como él, tras un par de semanas Skeeter trató de que Jules May hablara, sin embargo la chica se negó, Celia que interrumpió, aún no publicaba su iniciativa, era mejor que lo hiciera, al caer la noche nuestra amiga comenzó a escribirla, sin embargo lo reconsideró, por eso hizo un cambio, al día siguiente Stuart visitó a la chica para disculparse, la verdad es que no era un patán, lo que pasaba es que hacía un año que su prometida había roto con él y no se sentía listo para salir con alguien más, pese a ello ella le agradaba, de hecho admiraba su columna en el periódico, y que siempre decía lo que pensaba, por eso le pedía otra oportunidad, la chica se la dio notando que verdaderamente leía su columna, y de hecho era muy agradable, tanto que le dijo que debía escribir solo cosas en las que creyera, así que se besaron, al día siguiente todos se volaron de Healy, ya que nuestra amiga no había escrito que le llevaran viejos abrigos, sino viejos excusados, May usó uno, así que Elizabeth la golpeó, Evelyn tomó a la niña, debía recordar lo que siempre le decía, ella era amable, lista y importante, en esos días el movimiento por derechos para los afroamericanos se intensificaba, así que un grupo en contra comenzó a acabarlos, asustado Evelyn regresó a casa, donde Minnie le dijo que era el Cocos Clan, lo que hacían con Skeeter era peligroso, Evelyn comentó que no pararían, solo tendrían más cuidado, a Skeeter también le preocupaba la situación, no quería pasar lo mismo que los jinetes de la libertad, al día siguiente Minnie notó que Celia no salía del baño, la mujer dijo que se fuera, pero en eso se escuchó un golpe, razón por la que Minnie derribó la puerta, notando que Celia había perdido a su bebé, triste Celia explicó que Johnny quería niños, se había casado porque estaba embarazada, pero lo había perdido solo un mes después, tras esto siguieron otros dos más, pero de nuevo los perdió, aunque de esos nunca le contó a su esposo, horas después las sirvientas volvieron de trabajar, donde Yulmir fue arrestada, la chica se resistía, así que el oficial la noqueó, y le explicó que la mujer había vendido su anillo en una casa de empeño, lo llamó la atención del sujeto, ya no tardó mucho en dar donde trabajaba, en ese momento llegó un mensaje para Skeeter, Evelyn la buscaba, la chica fue rápidamente, notando que 13 sirvientas estaban dispuestas a hablar, las mujeres contaron tanto historias tristes como felices, algunas personas blancas las trataban mal, sin embargo otros eran bastante buenos con ellas, por ejemplo un granjero había amenazado a esta señora por pasar por su maizal, así que su empleador compró todas las tierras para que pasara segura, una vez terminadas las historias, Sten dijo a Skeeter que eran grandiosas, solo le pedía algo, que añadiera la suya, mientras esto ocurría Celia visitó a las chicas, las mujeres claro no le abrían, así que miró por la ventana, notando que todas se escondían de ella, lo que la puso sumamente triste, Mina explicó que todo era por culpa de Healy, como se había casado justo después de que Johnny rompiera con ella, pensaba que la había engañado mientras salían, aparte se notaba que aún estaba enamorada del sujeto, Celia comentó que le explicaría, ella no era una roba novios, aparte le dio un consejo a Mini, debía dejar a su esposo, con los días la situación se volvió más peligrosa, motivo por el que las chicas pensaron parar, que tal que descubrían que el pueblo de Libro era ahí, Mini dijo que no pararían, solo necesitaban un seguro, por eso les contó lo que había hecho, le había llevado un pastel a Healy del que se comió dos rebanadas, según la mujer estaba delicioso, así que su madre pidió probarlo, Mini le dijo que no, era solo para Healy, ya que estaba hecho con su caca, claro que sí, Healy se puso como loca, mientras que su madre solo reía, razón por la que Healy la mandó al asilo, se los contaba porque escribirían esa historia en el libro, y a leerla Healy haría de todo para negar que el pueblo de Libro fuera ahí, noches después llegó la gala de caridad, aquí Celia bebió bastante, fue entonces que anunciaron que la ganadora de la subasta por el pay de Mini era Healy, feliz Celia abrazó a la chica, aparte aprovechó para tratar de arreglar las cosas, sin embargo Healy se levantó, lo que causó que Celia le rompiera el vestido, Healy molesta preguntó que planeaba con Mini, pero Celia solo dijo que Johnny nunca la había engañado, Johnny interrumpió el momento, así que Healy salió, claro pensaba que Celia sabía del pastel, no obstante quien lo había comprado para ella había sido su madre, todo por enviarla al asilo, al día siguiente por vergüenza Celia pensó en dejar a Johnny, Mini le contó a la mujer lo del pay, no era su culpa, Healy había pensado que al felicitarla se burlaba de ella, por eso la había atacado, aparte si dejaba a Johnny, Healy ganaría en todo, al caer la tarde Skeeter le contó a las chicas que solo faltaba su historia, después el libro se publicaría, para poder hacerlo nuestra amiga pidió la verdad a su madre, la verdad sobre Constantine, la mujer explicó que adoraba a Constantine, sin embargo en una visita de las hijas de América llegó Rachel, la hija de Constantine a visitar a su madre, la quería bastante, sin embargo para no quedar mal le pidió que entraba por la cocina, Rachel no obedeció, en cambio entró por ahí, Charlotte se sintió entre la espada y la pared, pero finalmente tomó la decisión de correr a las chicas, Constantine estaba despedida, Skeeter enojada dijo que Constantine le había enseñado todo, pero Charlotte siguió, al día siguiente fue a su casa para disculparse, pero la mujer se había marchado a Chicago, Skeeter dijo que la buscaría, pero Charlotte dijo que ya lo había hecho, había mandado a su hermano, pero cuando llegó, la mujer ya había fallecido, esto hizo llorar a nuestra amiga, quien decidida contó su historia, y días después finalmente el libro se publicó, como adelantó Skeeter recibió 600 dólares, los cuales repartió entre todas, les tocaban 43 a cada una y vendría más, Minnie estaba tan feliz al ver el dinero que por primera vez el pollo se le quemó, por su parte al enterarse Stuart se enojó con nuestra amiga, la chica le dijo que le había dicho que escribiera lo que creyera, pero el chico dijo que no compartía esas creencias, como sea el libro comenzó a venderse como pan caliente, las chicas lo veían en el supermercado, Yolmey lo leía feliz en la cárcel, Elizabeth también lo tenía, incluso la mamá de Healy, quien le dijo a la chica que lo comprara, había una historia que le iba a gustar, al leer su historia Healy se puso como loca, por eso trataba de convencer a todas que el pueblo del libro no era su pueblo, cierto día Healy recibió un cheque de Celia, el destinatario para dos rebanadas Healy, claro que si, finalmente Skeeter recibió el trabajo que quería, no obstante en eso llegó Healy, sabía que ella era la escritura junto a Avery, las haría pagar, la próxima vez no debían mencionar el detalle en la mesa de Elizabeth, en cuanto a Minnie tenía planes para ella, Skeeter dijo que tuviera cuidado si no quería que todos supieran su secreto, Charlotte apoyó a su hija diciendo que Healy se veía enferma, incluso tenía algo en el labio, quizá era por comer tanto pastel, claro que si, tras esto la mujer habló con Skeeter, en ocasiones el valor se saltaba una generación, pero estaba feliz que ella lo trajera de regreso a la familia, también le dijo que debía aceptar el trabajo en Nueva York, la chica dijo que no quería dejarla, pero Charlotte comentó que estaría bien, debía cumplir su sueño, estaba muy orgullosa, pasando con Minnie la chica llegó a trabajar, no obstante fue vista por Johnny, la mujer pensó que el sujeto la atacaría, pero era todo lo contrario, lo sabía desde hace mucho, también sabía de los bebés de Celia, la mujer le había contado todo y le daba gusto que estuviera ahí para apoyar a su esposa, tras esto ambos entraron a la casa donde la pareja tenía una cena para Minnie, querían que trabajara con ellos siempre, claro si ella quería, este acto le llevó al corazón a Minnie, así que días después tuvo la valentía de dejar a su esposo, días después las chicas fueron a la iglesia, donde justo al entrar todos la recibieron con aplausos, eran muy valientes, de hecho como muestra de agradecimiento todos habían puesto sus nombres en un par de libros, las chicas le dieron una Skeeter, quien les informó del trabajo en Nueva York, aunque no lo iba a aceptar, no podía dejarlas en el pueblo solas con tanta responsabilidad, las chicas dijeron que se fuera, ellas estarían bien, aparte ella no conseguiría un buen hombre, muchos estaban en su contra, días después Evelyn notó que Healy estaba con Elizabeth, al parecer habían desaparecido en los cubiertos de la vajilla que le había prestado, Evelyn sabía que era mentira, Healy solo quería incriminarla para llamar a la policía, Elizabeth aquí fue a acostar a su hijo, así que Healy confesó que la mandaría a la cárcel por el libro, Evelyn harta por fin habló, ella sabía muchas cosas de ella, podría confesarlo a todos, aparte desde la cárcel tendría mucho tiempo para escribir más, Healy respondió que nadie le creería, pero Evelyn comentó que todos sabían que su libro era real, ella intimidaba y mentía para salirse con la suya, era una mujer sin Dios, ¿acaso no estaba cansada de ser tan mala? Healy llorando fue por el teléfono, así que Evelyn también con lágrimas se despidió de su niña, siempre debía recordar lo que le decía, era amable, lista e importante, tras esto le dijo a Elizabeth que por favor le diera una oportunidad a su hija, y sin más se marchó, medio desde la ventana lloraba, pero Evelyn no podía regresar, Evelyn sabía que Dios decía que debemos amar a nuestros enemigos, era difícil, pero se empieza por decir la verdad, y ahora que ella lo había hecho se sentía libre, su hijo siempre decía que habría un escritor en la familia, y ahora sabía que sería ella, si quieres ver otra historia parecida te recomiendo a los escritores de la libertad, también una de donde sale Healy, el de la aldea, y otra donde sale Celia, el ángel de la muerte, las tres estarán apareciendo en pantalla y claro en la descripción, muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, si te gusto dalele y activa la campana, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.